Bueno, las consultas se han reducido a videollamadas o llamadas telefónicas y las actividades a los chicos también por videollamadas, videoconferencias, aprender a hacer los apuntes en aplicaciones que los digitalizan, bueno, un montón de cuestiones que nos han atravesado y que más allá de habernos enriquecido, yo creo, que también nos han como estresado, por así decirlo. Es como que al no saber, primero era una cuestión lejana, en febrero, enero, era un problema de China, después empezó a extenderse en Europa, y bueno, cuando nos tocó a nosotros, ahí tomamos conciencia. Pero si vos escuchabas o si recordás lo que decían los epidemiólogos, los especialistas al principio de esto, ellos esperaban un pico en mayo, en junio, y vos te das cuenta ahí como la realidad, digamos, sobrepasa por ahí el análisis. Estamos en septiembre, entrando en septiembre, y parece ser que ahora estamos como teniendo un pico que se ha estabilizado a nivel país. Así que bueno, es como que bueno, hay que generar estrategias para adaptarse. La ansiedad aparece cuando uno deja de vivir el presente. Cuando se abre la brecha entre el presente y uno empieza a proyectarse en un futuro amenazante, sobre todo, ahí aparece la angustia, la ansiedad. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos o tips que podemos tomar así de forma saludable es vivir el presente, porque anclarnos en el hoy, porque realmente no sabemos qué va a pasar mañana. Y esto te digo, atraviesa todas las edades. Yo lo veo, por ejemplo, los chicos que desde cuarto año venían preparando su baile de ingresados. Bueno, hoy les toca que no van a tener baile seguramente. No han tenido o no van a tener ya ese estudio. Por ahí a la gente más joven, más adulta, a alguno le tocó en el tema de la carrera, a otro le tocó en el tema del trabajo. A la gente más grande, bueno, le toca el compromiso de vida, porque son como los más afectados a la hora de contraer esta enfermedad, digamos. Entonces han sido como muchas cosas las que nos han atravesado, digamos, pero me parece que algo bueno en esto es vivir el hoy. No irnos a un futuro negro, cuestiones así desesperanzadoras, porque ahí podemos entrar en un estado de angustia que es así, nos va a poner los pelos, por así decirlo. Todavía no alcanzamos a percibir el cambio que esta pandemia que nos ha atravesado mundialmente, yo creo que el cambio va a ser a nivel humano. De qué manera, no tengo ni idea, pero que va a haber, digamos, cambios, eso seguro, por todas las cosas que se ha vivido. Por ahí vos me preguntabas de algunas cuestiones así que nos habían afectado. Otro tema, por ejemplo, es la soledad. Sí, mucho. Una recomendación que, y esto no significa estar con mucha gente, la soledad es estar conectado con los demás, conectado con uno mismo, con sus propios deseos, necesidades, y ver en este nuevo contexto cómo lo satisfago, cómo llego a realizarlo, ¿no? Porque me encuentro que no puedo salir de casa, tal vez no puedo salir a hacer lo justo y necesario. Y bueno, ¿cómo hago para conectar con amigos, con familia? Si tenés padres grandes, ¿cómo haces para conectar a la distancia? O si tenés que cuidarlos de su salud, digamos, por un contagio. Bueno, han sido muchas cuestiones que han surgido. Pero yo creo que esto nos va a dejar aprendizajes. Pero, ¿cuál es nivel? Algunas personas con tema de enojo, por lo que ellos veían que ellos cumplían y otros que no cumplían. Y este es paradójico, ¿no? Yo tengo una, por ahí, conozco a alguien cercano que tiene un problema de fobia social. O sea, fobia social es una persona que le cuesta mucho exponer su público, digamos. Y me decía esta persona que estaba chocha con esto, porque hacía todo en la casa, no tenía que tener contactos mínimos. Es como que haber tenido un año menos estresante, ¿no? Yo le decía, me resultó paradójico. Pero por ahí, a los que les gustaba más el tema de la conexión, o que son más propensos a sentir, preocuparse por el futuro, por temas así, seguramente lo han padecido este tema. Bueno, si hay que dejar como un mensaje así, bueno, vivir el presente y mantenerse conectado con las personas que amamos. Y si podemos conectarnos con desconocidos para ayudar, nos va a hacer muy bien.